Lewis Dodson volverá a ser parte de la franquicia Jurassic World en una noticia muy reciente y con posibles spoilers, los cuales no mencionaré. Collider ha dicho que Campbell Scott interpretará al Dr. Lewis Dodson en Jurassic Park Dominion, la tercera entrega en la franquicia de Jurassic World. Todo esto dicho por los diferentes medios de comunicación, que el actor original de este personaje está ahora mismo en prisión, por lo que no va a ser partícipe del proyecto. Pero por otro lado, siento que Campbell Scott posee cierto parecido al actor original. Supongo yo que muchos que me están viendo ahora mismo no saben acerca del personaje de Dodson. Y por si alguno no se acuerda, aquí les dejaré un pequeño clip de la aparición de este personaje. No digas mi nombre. ¡Dogson! ¡Dogson! ¡Dogson está aquí! ¡A nadie le importa! Les contaré algo más acerca de este personaje. Lewis Dodson es un genetista y espida corporativo de la compañía rival de InGen, Biocin. Esto desata el sabotaje industrial de Nedry en Jurassic Park generado en el incidente de 1993. Y en la novela del mundo perdido, Jurassic Park, Dogson va a la isla al enterarse de que esa era la zona B, donde se fabricaban a los animales y que habían sido liberados a su suerte. Para así sacar lo que pudiera, él va acompañado de George Baselton y Howard King, que lo asisten en su expedición. En donde con un dispositivo sónico, aturde a un Mayasaura para robarle sus huevos. Lo intentó también con un Tiranosaurio Rex, pero el dispositivo falló dejando que Dogson y compañía mueran. Ya sabiendo un poco acerca de este personaje, podremos hacernos una idea de qué es lo que hará y cuál será su papel en la próxima entrega de Jurassic World. Gracias por ver el video. Y Y Y Y Y Y Cré